Como quería hacer grande el recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez, tal vez hacia el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Me han cubierto de arrugas tus manos Y le lleven tus cabellos Oh Señor, detén el tiempo, te pido Porque tú no puedes hacerlo Porque yo en verdad lo entiendo Oh Dios mío, ¿por qué? Oh Dios mío, ¿por qué? Oh Dios mío, ¿por qué? Señora, la caixa bien fuerte